¿Qué es la artes liberales? Las clases de artes liberales no son de instrucción y de aprender, son de educar. Instruir es fácil, educar es difícil. Un porcentaje importante de las materias que el estudiante toma en su vida universitario son materias que nada tienen que ver con su carrera. Y esto le pone a la persona a dudar, es enseñarle a dudar, cuestiona el paradigma. Cuestiónalo y aprende a cuestionarte. Entonces había que buscar una forma de romper esa desunión natural que se produce al ver gentes diferentes a ti. No se puede utilizar títulos porque no se para y así todo el mundo se trata de tú. Yo tomo cinco materias de artes liberales, pero lo que yo tengo de las cinco materias es mucho más que el aprendizaje y para eso necesitas el entorno. Interacción con alumnos, compartir preguntas, tener vivencias, salidas de campo, vivir en un campo donde te echas en el sol con estudiantes internacionales, estudiantes de diversidad étnica, conversas, vas a la biblioteca, escuchas conciertos, vas a la cafetería, se enamoras, no te enamoras. Y que si bien podemos no estar de acuerdo en opiniones, somos seres humanos que a través de la comunicación podemos llegar a un acuerdo y podemos aprender a respetar en el verdadero sentido de la palabra a otras personas que piensan diferente de nosotros. Esto llamamos aquí en la San Francisco el colegio general. Dentro de este colegio general hay una suma parte de las artes liberales que se llaman los talleres socráticos. Autoconocimiento, el cosmo y el ser y el cosmo. Esos tres cursos, talleres, no les llamo cursos, le preparan al estudiante a reflexionar. Y si uno pregunta, porque ya como tenemos varios años a los estudiantes que se han graduado de la universidad, ¿qué es lo que más recuerda de la universidad? Colegio general. Darte cuenta de que eres un individuo en una sociedad. Te hablas sobre libertad individual. Eso creó una relación bastante cercana. Después de que se han graduado, muchos de ellos han regresado a trabajar y se sienten como parte de una familia. Porque las artes liberales lo que deberían lograr es crear comunidad, sentirte parte de algo. Y hemos logrado crear una comunidad de amigos con el propósito de transmisión de conocimientos y creación de conocimientos.